David Morillas ya luce su camiseta del Albacete Balompié. Es lateral izquierdo y conoce perfectamente la categoría. Tiene experiencia en segunda división. Ha jugado en equipos como Eruca, Murcia y Huesca. Sí que es verdad que había diferentes propuestas, pero cuando tuve la del Albacete, sabía que era un club que tiene instalaciones deportivas muy buenas. Tengo compañeros aquí que me han hablado muy bien de este club y creo que es un club grande que a pesar de ser un recién ascendido creo que es un club que tiene mucho potencial y que tiene mucho que hablar en el fútbol profesional. Morillas ya ha confirmado que ha fichado por una temporada más otra opcional. Se define como un jugador ofensivo y con aguante. La pretemporada ya ha empezado y el míster ha mantenido una charla con el equipo. He llegado aquí al vestuario que me han acogido con mucho cariño, que hay un vestuario muy sano, que creo que eso es muy importante a la hora de tener éxito y de conseguir lo que todos queremos. Que en principio es mantener la categoría y después se puede hacer un mejor año, pues mejor. Pero sí, en principio tenemos la idea de que la categoría es lo más importante y ese es el objetivo que nos vamos a marcar. David Morillas asegura que peleará y demostrará su talento para formar parte del once en la temporada. Gracias. Gracias.